Antes que nada vengo al futuro, y no porque sea verdad, sino que termine el video, solo te quiero decir que te tomes el video con humor, y ríete un poco porque de eso se trata, ahora si comencemos. Sabias que cuando comencé la sección de verdadero y falso, me han llegado muchas imágenes de caricaturas con Slenderman, las que hago son las que me convencen más, pero hay otras que a simple vista son falsas, pero existe una en específico que se pasó de la raya y no es la de abajo, y créeme, no creerás que me enviaron, aquí te presento la aparición de Slenderman más estúpida en Frozen, mírala, creo que estás a favor de mí que esto no es Slenderman, se puede llamar María, José, hasta Peppa Pig, pero no es Slenderman, ah y si quieren un verdadero y falso, ok aquí lo tienen, como podemos ver, acá hay una supuesta aparición de Slenderman en Frozen, y esta aparece cuando la peli roja está agonizando porque casi muere congelada, y quiere que el príncipe marica, esto lo digo porque hey, quien no besa a una mujer linda si se lo ofrece, todos, solo a este se le ocurre no besarla, pero me ido del tema, pues resulta que cuando se cae el sofá, atrás de ella hay una figura bastante conmovedora, si, Slenderman, hey ya hablando en serio, esta cosa no es Slenderman, porque dime, como Slenderman puede ser pequeño, la única teoría que tengo es que Gru lo haya achicado con el rayo reductor, por favor, sabemos que esto no puede suceder, creo que al rato me dirán, Slenderman en la nariz de Olaf, hey pensemos un poco las cosas, saben que es este objeto, así de simple te lo describiré, una vela, así de sencillo, si solo le falta la flama para que lo puedas ver bien, y si eso sucediera, creo que todos me dirían que es Slenderman fusionado con la torch humana de los 4 fantásticos, algo como Slender torchman, ta ta ra ra, y si tuviera que darle una calificación sería totalmente verdadero, hey, perdón, totalmente falso, no, 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 totalmente una estupidez, porque eso es lo que es, se que somos tonto, pero no lleguemos a tanto, como pudieron ver esto es simplemente comedia, no te vayas a ofender porque mi intención es esa, es solo comedia de una sola imagen, y se que hay algunos que no les gusta, así que hagamos algo, ustedes sabrán cuando un video mío es de comedia, cuando tenga la letra C al final del titulo, tu ahora lo puedes ver en este video, ahora si te ha gustado y quieres más, dale un like al video y pone un comentario que diga, soy un cacahuate, regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscribirte a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.